Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así empecé a temblar, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Pero mientras llega el día me imagino de qué es día y más le amo cada vez Aprovecho noche y día, son morantes con líder, no tengamos ya que ver Pero qué necesidad, para qué tanto problema No como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Que ellos le frenan Si, papás, más y más le pedirán a que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y ellos le frenan Y quizás si está querrán, que le lleve para allá, la tristeza de una vez Daño le hago nada de verle, por quererle, más que un daño le hago un bien Pero qué necesidad, para qué tanto problema No como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y ellos le frenan Pero qué necesidad, para qué tanto problema No como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar